Buenas tardes, mi nombre es Isa Rao y vivo aquí en el túnel textual y acá en Centro Habana y hoy me acaba de llegar esta situación que es una multa de 42.600 pesos de la empresa eléctrica que dicen que lo debo por un año de que no pagué este servicio. Yo todos los meses pago 1.500 pesos al cobrador de la luz y él no me ha recibido, pero yo todos los meses pago 1.500 pesos. Ahora me dicen que tengo un bajo consumo y que tengo que pagar un año de corriente que es esto. Yo no tengo este dinero, yo solamente recibo 2.000 pesos que es la pensión que me da el papá de los niños. Tengo un niño con autismo, otro niño de 15 años, yo no trabajo, no tengo ingresos, mi esposo es opositor, Gasmani González, que no le dan trabajo tampoco. Entonces yo no sé de dónde yo voy a sacar este dinero porque además no tengo tantos equipos, me parece a mí, para consumir esta cantidad de dinero. Que vengan a mi casa y que vean los equipos que yo tengo porque no me veo, no es posible y además ahora con la hora de apagones que hay, yo no entiendo esta cantidad de dinero a santo dinero. Así que yo solamente digo que yo esto no lo puedo pagar, que hagan lo que yo quiero hacer, pero esto yo no puedo pagarlo porque es injusto, no puedo. Gracias. 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 Gracias.